La Secretaría de Infraestructura detectó fallas que pueden provocar riesgos a los usuarios del distribuidor vial Juárez Cerdán y de la ciclovía de la era moreno-vallista en los que habrá intervenciones correctivas, anunció el gobierno estatal. Este puente Juárez Cerdán sí tiene un defecto, sí tiene una falla y sí corre, sí provoca riesgo para quienes circulan allá. En conferencia matutina, Juan Daniel Gámez Murillo, Secretario de Infraestructura, explicó que en la intersección de la Avenida 4 Poniente y Hermanos Cerdán encontraron que una pila de concreto se desprendió y dejó expuesto el acero de refuerzo del armado interior. Encontramos nosotros en primera instancia una pila de concreto que presenta desprendimiento del concreto superficial en el área del capitel y que deja expuesto el acero de refuerzo del armado interior. Esto desde luego pretendemos nosotros que puede ser un riesgo que tenemos que arreglar de manera inmediata. También comentó que el peso de la ciclovía que soportan las traves del puente puede significar un riesgo para la población. Las columnas metálicas de la ciclovía están apoyadas en unas traves de concreto en forma de V, que a su vez están apoyadas en otras tantas columnas. Y pretendemos nosotros que este peso de la ciclovía adicional a su geometría, si no reforzamos de manera adecuada a través de estructuras adicionales, pueden igualmente constituir un riesgo adicional. El distribuidor construido en el 2004 en la administración del entonces alcalde panista Luis Paredes Moctezuma luce una estructura bastante deteriorada por falta de mantenimiento en los 17 años que lleva operando. El secretario comentó que se diseñó una estructura de refuerzo para arreglar y mejorar el soporte de las columnas del puente, así como de la ciclovía. El dictamen fue entregado al gobernador Miguel Barbosa, quien pidió que se consulte adicionalmente a una empresa especializada sobre el informe técnico del distribuidor Juárez Cerdán. Destruyo al secretario Gámez Murillo que empiece la intervención de ese puente y de la falla estructural.